Este es mi suero de patas verdes. ¿Eso es sin giro? No, este es puro, este es suero de patas verdes nomás. Esos son mis suero de patas verdes. Ahorita voy a enseñar a los hijos que chulos están. Porque realmente es sin giro, para... Hay que explicar a la gente lo que es, que es este... Meter una sangre y sacarla, refrescar una sangre con otra sangre. ¿Eso lo hiciste para refrescar la sangre o lo hiciste para hacer una línea? Eso es para hacer una línea. ¿Has refrescado alguna sangre con algún gallo y lo sacas? Sí. A ver, sí. Estos, mis giro, los refresqué. Explícanle a la gente lo que es refrescar un gallo. ¿Es otro se mental? Es uno de los pollos, va a ser gallo apenas, de los Yenley. Esos son mis haches. Esos son intocables. Esos no lo vendo a ningún precio. ¡Tenme una caja! ¿Eso qué es? ¿Mi blue face? ¿Eso de dónde viene? ¿Eh? ¿De dónde viene? De Philip Halloway. ¿Philip Halloway? Solo es Hawaiian Hedge. ¿No te chaparro, eh? ¿Eh? Muchos blue face están chaparros. Este es bueno, no te chaparro. No, mira. No, ahorita vas a ver los que saqué de eso ya. Mira, este giro. A ver. Esta sangre de giro. Recuerden que todos invitados para el 22 y 23. Este giro le metimos poquito, trae poquito su aire de pata verde para abrirlos. ¿Por qué su aire de pata verde le metió el giro? Porque el giro explotó con su aire de pata verde. Es un gallo mucho, muy bueno. Demasiado. Ah, entonces tú hiciste una cruza. Ahí va otro tip, compañeros. No se los va a cobrar. Y le voy a hacer medio tip tampoco. Fíjate. Algo bien importante. Cuando tú tienes una línea. Dime esto bien nomás. Si tienes una línea que ya está muy cerrada, tú quieres refrescarla. Sí. Entonces le metes un gallo. Pero si tú ya sabes que ese gallo, con un giro. Ajá. Con su aire de pata verde. Con su aire de pata verde te jaló muy bien. Entonces quiere que liga bien. Exactamente. Pero no le vas a echar otro giro que tú hiciste una cruza y no ligaron bien. No lo vas a echar a ese gallo para refrescarlo. Exactamente. Ahí se va a perder la sangre. Porque tú lo refrescas con un gallo completamente diferente. Porque mucha gente dice. Ah, si quieres un giro, échale un giro patamaría. Échale un giro patamaría. Para que sea igual. Pero a ti te vale madre lo que logra. Tú lo que quieres es. Donde explota el cruzamiento. Después del cruzamiento. Entonces por ahí tienes que ir. Sí. A este. Ya le metimos el aire de pata verde. Y ahorita los hijos de ven para que veas. Ya se lo sacamos. Ahora sí aquí tenemos los pollos. Para cómo meterle y cómo sacarle. Exactamente. ¿Cómo lo haces tú? Hecho mis giros con el aire de patas verdes. Echas el. En media sangre. Ok. Espérame. El gallo giro. Le echas unas gallinas. Sobre patas verdes. Ok. Y luego las hijas. ¿Se las echas a el papá? No. Exactamente. No. A las tías. Por aquí me fui sobre. Con los sobre pata verde. Las gallinas. Las pollas son las que van a hacer las giras. Ok. En esta. Sí. Entonces. Esas. Ya se las aviento a un tío. Un tío giro. Exactamente. Que son mitad suer pata verde. Y mitad giro. Ajá. Pero vienen giras. Exactamente. Se las va a echar un tío. Y las hijas van a salir giras. Ya son. Ya son las giras. Giras. Exactamente. Y también los pollos van a hacer giros también. Sí. Ya. Hoy te voy a enseñar. Hoy te voy a enseñar. Y la nieta también se las hayas. Otra vez al tío. Se las puede regresar. Pero ya a este. Tienes que hacerle a este. Al papá. Al papá. Al abuelo. Al abuelo. Este va a hacer el abuelo. Porque no están directos. Exactamente. Ya tiene mitad sangre del tío. Y mitad sangre de él. Exactamente. Ahorita vas a ver los pollos. Así se hace un abrimiento de sangre. Tráete una polla hijas de él. Hermana de los pollos. De las cosas que trajimos. Así es como se hace un. Se hace con dos lotes. Se echa. Gallo giro con la gallina. Suero pata verde. Van a salir. Sí. Y después echa las giras. Echas al revés. Las giras con un suero pata verde. Pero aquí van a salir las giras. Van a salir coloradas. Salen giras. Domina el color. Domina el color. Ok. Está bien. Entonces me estoy equivocado. Sí. Este es. Este es. Este es. Este es mitad. Estoy diciendo ya tres cuartos. Giro es un cuarto suero pata verde. Ya le va a echar otra vez. Y esta. Y esta. Y a este les eché. Las gallinas giras las grandes. Pasar un octavo. Hasta que haya un octavito ya. Ahora sí esos. Cruzalos como que quieras. Ya. Ya metete la sangre. Y le sacaste la sangre. Ya se la saqué. Ahorita vas a ver los hijos de él. ¿Y por qué sientes eso? ¿Mande? ¿Por qué sientes eso? Porque hace mucho lo hice. Lo hice sin saber. Cállate. Lo hice sin saber. Porque se me. Ya no tenía. Ya no tenía. El gallo. Como hacíamos. Vulgarmente los mexicanos. Papá. Nieto. Y nieto. Con la. Y ahí. Y dábamos refinando. Claro. Entonces yo ya. Se me murió el gallo. Ahí en los sabinos. Tenía un hermano. Déjale. Déjale hecho el hermano. Acá. Y vi la diferencia. Y empecé. Así como tú. A preguntar a la gente. Que de veras. Que le ayudará a uno. Oye. Yo le hablo a él. Dos veces por semana. Y le digo. Además. Le digo. A mí la pregunta. Veinte veces. La verdad. Y te digo. Es una de las personas. Que yo he apreciado mucho. Porque la verdad. Nunca. Nunca me he dejado atrás. Y así como. Yo de mamón. En internet. Ese es mi. 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 Mi personaje. La persona real. Bugarín. Es la persona. Que pide ayuda a sus amigos. Claro. Consejo. O sea. Como él a mí. Nunca me han agarrado una llamada. Jorge Vasco. Nunca me ha dio una llamada. Jeff Hostel. Estoy bien agresado con él. Toda esa gente. Yo les hablo. Les hablo. Les hablo. Les pregunto. Oye. ¿Cómo saco este gallo? ¿Qué hago esto? ¿Qué hago esto? Y todos me contestan. Yo. Así es lo bonito. Si fuera mamón. Me mandara mucho la verga. No. Era enfadoso. Y le colgábamos a la pingada. Es la verdad. ¿Qué hago esto? ¿Qué hago esto?